¿Qué tan simp fue Thanos con la muerte? Lo suficiente como para arriesgar su propia existencia, con tal de enviarle un presente a su enamorada. Como hace más de 20 años, cuando Dion arriesgó su existencia misma, con tal de llegar al lugar en el confín del espacio donde se encuentra esta entidad, para entregarle como regalo un conjunto de cometas responsables cada uno de la destrucción de un mundo de no menos de 10 mil millones de seres pensantes, solo para que fuera ignorado por Lady Death, quien se encontraba pensando en Deadpool, ya que esta había llamado su interés, así como ganarse su respeto. Ya sabes, por ser alguien que se la vive en el plano de los vivos y los no tan vivos con mucha regularidad, vaya dato, ¿no crees?